Luisa Castro conquistando el viejo mundo, en bikini subió la temperatura. Hace unas semanas, la influencer y modelo profesional Luisa Castro compartió con sus seguidores uno de los momentos más importantes de su carrera cuando posó para las cámaras con Bellasone en la isla griega de Mykonos. La joven dijo que tenía varios videos de ese recuerdo, pero solo hace pocos días volvió a revivir la experiencia compartiendo fotos y videos. La influencer compartió nuevas imágenes y videos en Instagram donde se le ve con la modelo. En total, tiene 5 millones de seguidores, que viven pendientes de su amorío, aún no confirmado, con Raycon. En la primera imagen se puede apreciar que la actriz y la influencer posan de manera relajada. La influencer recordó los momentos de su infancia cuando veía a la actriz en los programas de Disney y Channel. Además, reveló el motivo real de su viaje a Grecia, puesto que en su momento dijo que era una gira de trabajo. Pero no informó que fue Bellasone quien lo quería en su marca. Crecí viéndola en Disney y ahora me pone de modelo en su marca, escribió. Además de disfrutar de la experiencia de ser modelos, las chicas grabaron algunos videos bailando. Además de disfrutar de la experiencia de ser modelos, las chicas grabaron algunos videos bailando.